Te lo he dicho, te lo he dicho Escúchame, ¿con esto trabajas o qué haces con esto? ¿Trabajo? Sí, sí, trabaja Pero tú en qué trae, pero, pero, escúchame Pero tú en qué trae, pero, pero, escúchame Apuesta a la playlist que os voy a poner en casa Hija de puta Tu caballero me pongas ¡Pillada! 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 ¿Por qué está pasando el Twitter, no? ¡Pillada! ¡Pillada! Oye, todo esto, ¿Luci quién es? Eh... ¡Luci una chica muy maja! ¿Pillada! ¡¿La peliconada?! ¡Sí! ¡¿Del afterlife?! ¡Ah, no! Es que hay muchas tensiones sexuales entre cero y Lucy por Twitter No sé de qué estás hablando Porque me pone que... What the fuck Ah, el es guaito es el polio ¡Bueno! ¡Ah, vale! Ya sabemos qué ciber es Leo me acaba de pasar... ¿El qué? ¿El qué? A lo mejor va a hacer pipoco, tío, a verlo No... No... ¿Y dónde vive este? No lo sé, te hablo encontrado todavía... Escúchame, yo he visto la foto y sé dónde está... Encima del edificio... ¿Entonces? Sí... Pero si te... No, ahora ya lo está ahí... Está en... El bar... Pared... No sé a qué te refieres... No sé a qué te refieres... Tú... 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 No sé, te avez 54, dupe... Voy a hacer un chico... No me voy a repetir de esto... Espérate... Que ha contestado... Es cierto... No te preocupes, flipate un poco. Tu mañetín. Me dice el Oliver, cuando cobre voy al mecañón, joputa. Vale, pero que se ve aquí, ¿sabes? Coño, girate tú. Es que presta me ha dejado el colocado, samba. Listo, listo. Están perfectos. No, la otra mejor. La otra postura es más cómoda. Perdón, caballeros. Joder, me cago en tu... ¡Para va a ver! Me cago en vuestros putos, etc. De lo que más te guste. No sé que al final voy a tener que partir la cara a alguna persona. ¿Cómo te llamas en Twitter, doña? ¿Eh? Eh... Tú me cagas con mi ajo. ¿Cómo Kira ya está? Ya sabe quién es. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me muero. A ver un momento. Me encanta. Perfecto. Ha salido exactamente como querías. ¡Ay, qué bonito! La verdad es que no sé con qué está sujetándome, la verdad. ¡Yo tampoco! ¡No lo quiero saber! 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 Eh... Eh... Voy. Yo llevo todo el rato en Twitter, pero... Me tengo que ir a morir. El viaje a España te siento mal. ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Eh... ¡Está bien! Oye, ¿tu pareja está bien? Sí, perdón. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿A este hombre le dan espasmos? Me ha asustado. ¿A este hombre le dan espasmos o algo? Bueno, entre uno que tiene espasmos, el otro se queda al suelo otro rato. Sí, no sé qué hacer. Chica, aunque no se vea lo que hay dentro, se escucha lo que se hace. Eh... ¡Yo estoy poniendo música! ¡No lo digo por el otro! No, no, yo no sé qué hacer. No, yo no sé qué hacer. No, yo no sé qué hacer. Le ha faltado el yo jamás. Jamás haría daño a una mujer. Voy a decir algo, pero voy a ver en Twitter por lo siguiente. ¿Eh? Coño, me voy a cargar la foto. Perfecto. ¿Qué? No, 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 no Lo mal que no sabes. ¿Qué vale? Mírame. Eso te está preparando para, pa, 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 puedes saber a quién. ¿Quién? Un día de estos, por vacilar por Twitter, me voy a ganar una hostia, ya eres tú. Bueno, a ver, pero son vaciles de colegueos, ¿sabes? Que salgas detenido, pues son cosas diferentes. Solamente le he dicho soltería por tiempo indefinido, así es. Ahí lo tienes. Le he llamado pobre a Oliver y me ha dicho ya voy. No, tienes que daría varias veces, me voy a llamar. O sí. Sí, le tienes que dar... Eso se lo he dicho. Ah, sí, 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 sí me ha llamado. Ah, vale. Yellow Pages. No hay nada, ¿eh? Un Yellow Pages. La primera vez que has dicho eso había entendido otra cosa. Me he quedado en plan, ¿de qué estábamos hablando? Espérate. Pajas amarillas, ¿no? Eh, 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 eh. Oh. ¿Qué? No. Vale, ya te vas a la captura, míralo. Oye, Alec, una cosa. Dime. En caso de estar meándome vivo, eh, no hay baño, ¿verdad? Eh, me apó una planta que hay. Pues ahora vuelvo, voy a mirar la primera planta que tengo. Ah, pues. Eh, nada más. Alguien me han dicho... Que me, donde quieran. Ahora vuelvo. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado? No, estamos dejando que ponga música a este hombre. Pon algo de electro. Por fin. ¿Oliver? Hola, Soli. ¡Oliver! Espera, que lo sepa yo. ¿Te ha llamado pobre o qué? ¿El qué? Te ha llamado pobre y él venía para pegar. Ah, ¿me han llamado pobre? Sí, por WhatsApp, tío. Aquí estoy otra cosa. Te he puesto a jaja, pobre. Ah, un criado de pobrecitos. Ah, no, no. ¿Es quién yo? Pues, a ver. ¿Es ese? No, 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 no. Ah, que yo te aviso. ¿Qué le fundo? Lo de guacaco, ¿no? ¿De qué? Una fixer. Eh, no, no lo tengo. Me acabas de dejar traspuesto. ¿Por qué? Tengo el de Marcus, el de Bianca, pero no tengo... No, cabrón, de fixer, fixer. Qué coño ese, no tengo de eso. Voy a intentar poner música de nuevo. Sí. Vale. Voy contigo. ¿Están... hablando? ¿Qué pasa? No. Porque es que me suena a chino lo que están hablando. No. ¿Qué? ¿Que no es chino? Ya. Eh... Que no sé de qué están hablando. ¡Ah! Por eso digo que me suena a chino, no que estén hablando en chino. Ah, pues, mamen, que te ha regalado ese coche y no me toque los cojones. Eh... Eh... Joder, puto. Cuñao. ¿Qué? No, él, ¿no? ¿Eh? No, él, no. Lo que te... ¿Captura? Sí, pero no es de... No, no. Es él, no. Es él, es él, es él. Habla de mí. No, no, éste no. Ya tengo... Ah, a tres más echando formularios, esa es... Vale, vale, vale. Este, este no le toque. Este es un buen agente, este. Encantado. Hombre... Este es el novio... Este es el novio de mi hermana. ¿Qué? Ah, con... Creía que me estabas presentando, ¿sabes? ¿O qué decir? Sí, ya te gustaría... No, es este hombre, coño. No, es este hombre, coño. Ya, pero... Si... No, madre. Te he puesto un voz... Hace... No... Sí, pero no, no. No, no se lo habéis presentado. Es que... Es que Atero es un poco bueno. Por ahí. Sí, sí. Anda que nos presenta, ¿eh? Sí. ¡Oye! Digo esto. ¿Cómo era tu nombre? ¿Tu nombre, perdón? Eh... El de... La novia de mi hermana. Sí. Samuel. Samuel. Bueno, cantador. Sí. Eh, a ver... Te digo al de padre. A ver si atina con la música. Cinco, cinco... Cariño. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? ¿Puedes hablar un momento? Ahora sí, un momento, un momento. Sí, sí. Es que está mirando. Sí. Vale, ¿y este qué hacía? No, 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 ni idea. Un fixer. Ya. Es que estamos. Un hombre. No. Si. ¡Hola! Es que no fue cosa mía Si yo no toqué nada He estado pensando Y a lo mejor sé por qué Creo ¿Es posible que justamente el problema fue Que estando En el coche Y me dio el valló mental este ¿Es posible que sea eso? Es que antes cuando estábamos con el coche Me dio un valló Y a partir de ahí Seguimos mirándote tranqui Cuando se fue a ir El coche se quedó del sitio Fue como Oh, mierda Gloria en plan Perdón Madre mía Sin saber muy bien lo que había hecho la verdad Pero Es que como la ley de la mancha Si es que no puede decir Pues tengo Entre tú y yo tengo Más no creo que dos contactos Así un tanto ¿Cómo decirlo? Interesantes No sé Digamos lo que sé No sé cómo funcionará Ven Pero Que a lo mejor estar literalmente en la puerta hablando de eso no es Sí, como una buena idea Pues sí, me dio dos teléfonos que No sé lo que harán Pero También he escuchado así por algún Civil de la calle Casi y tal Que son para temas un tanto ¿Cómo dijiste? Ilícito Ilícito Sí, un tanto ilícito Un tanto ilícito Exacto Creo yo Pero no lo sé 100% Tienes que Por lo menos es si Porque me da mal rollo Porque si llamo Y Es que no sé Claro, en caso de hacerlo Yo creo que es mejor no hacerlo en el meca Por si acaso Sí, vale Pero bueno O sea, cuando vayas a hacerlo Si quieres Pasa localización por WhatsApp ¿Sabes? Y a partir de ahí y tal ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que meter el teléfono de este Cómete lo que eres ¿Te la has dado qué? No, es de la catana Sí Pero no quiere quedársela Qué bonito Yo tenía para comprarme una Pero ahora tengo platino Ya Bueno ¿Cuánto cuesta? 2500 la catana Ah, pues entonces sí que la tengo Me gusta mucho, coño No hay navajillas, ¿no? Sí Sí, te cuesta 2.000 esa Alec Ven conmigo Pues yo prefiero una navajilla ¿Eh? Da Dame un momento No, espera Espera ¿Qué está escribiendo? Ah, vale Vale Ya sé Lo que está escribiendo No, no, no No estoy escribiendo nada Es que sí Para meterle al grupo de Ah, vale Ah, vale 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 Voy a echarla Aquí A ver 553 90 30 38 58 Creo que Creo que ya le Creo que ya le voy a ver A ver si me lo he llevado Espérate Alex, Jim, Kira, Samael Y tú Vale Vale, perfecto Pues vale Vamos a comer Mira Mira, mira Chucky Mira Chucky A mí no me uses como escudo humano Escúchame Que balas no paro Se va a decir Me da que Leo va a venir aquí Con su camioneta Qué guapo Le tendré que mirar yo Concretamente las cosas Escúchame Yo me encargo de la camioneta Vosotros si queréis Quedaros hablando con ellos Corto los frenos Exacto A ver A ver Que no, que yo voy a mirarlo de verdad Que yo voy a hacer el trabajo bien Vale Quietos Todos Vale Bueno, vale ¿Podéis tirar puños? No, quieto ¿Podéis? No, no, no No, no Me ha dado ganas hasta a mí No te voy a engañar Podéis tirar pullas Ya le he dicho a él Que incluso puede Morrearme delante de él Que tal Lo que no quiero Es que de momento Hagáis nada ilegal De momento Yo al menos no De momento Déjamela Que yo te la guardo Sí, una polla Que no la veo Por cierto Queda prohibido Dejarle algo Que tenga fuego A este de aquí ¿Por qué? Joder Pues entonces Vete al almacén Y coge El camping playa Que tiene gas ¿Sabes? Pero yo por qué ¿Yo qué hice? No sé Tú me das miedo Yo te doy la maestola Pero no se la voy a dar a nadie Eh Tú no, tú no Tú puedes Bueno, pues cógelo tú Y me lo atasame Que es tu pareja Que es peor que nosotros Seguramente Mándame Tú tienes una pistola Escúchame yo Por lo pronto Escúchame yo